bienvenido mis amigos le habla maría de yetras creaciones welcome my friend this is my beautiful yetras creaciones bueno aquí estoy limpiando la rejita verdad lo que va encima yo le digo la rejita lo que va encima de la jordilla quitándole esa grasa que se les pega estoy muy contenta verdad de estar por aquí nuevamente con ustedes aunque esto es lo que les voy a estar mostrando porque tenemos que salir a hacer un trabajito que ustedes lo van a estar viendo más adelante verdad algo cortito pero seguimos por aquí muy bien el día está hoy bien lluvioso muy bueno porque hacía falta porque la verdad que ha estado bien caluroso así que con este día refrescante vamos a ir a hacer larguito a la casa de mi hija y así que más adelante le vamos a mostrar te voy a mostrar verdad lo que vamos a estar haciendo saludos a todos a todos a todos en como este es el cielo ay si hacía falta que lloviera la verdad que sí para planta estaban sufriendo con que uno le eche agua ellas están como si no hubiese no lo hubiesen no lo hubiesen echado agua y 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 Yo estoy en el reino, estoy mojada y todo porque no estaba lloviendo y es que mi hija, ella estuvo viviendo aquí por tres años y iba a comprar la casa, entonces fue obvio, quise que el papá fuera que quisiera comprarla. Lo que me ayudaba haciendo con mi nieto vino a decirme algo y hay que hacer unos cortos arreglos en esta casa y estos poco a poco se van a estar haciendo gracias a Ruela que me bendice y que ella puede por fin tener su lugar propio. Miren ahí en la ventana, esa ventana está rota, también tienen que arreglarla porque todo esto es un proceso que el banco le está pidiendo, así que eso también tiene que arreglarla. Aquí mi hija está haciendo unas papitas, bueno ya las hice, ya saco de sartén, ahora están aquí, tiene un sabor muy rico, eso lo está haciendo ya para darnos a nosotros. Bueno ya se terminó el trabajito, ahora vamos camino a la casa nuevamente y a descansar, aunque yo no hice nada más que grabar, pero el día estuvo bueno, estuvo bueno para hacer ese trabajito. Miren esta es la cena, ya son tardecitos, aquí tenemos pescado empanado, aquí tenemos ensalada, papitas, mi hija hizo limón, plátanos, este va a ser nuestro alimento al día de hoy. Gracias a Dios, buen provecho si este día, por la mañana, por la noche, por la tarde, a la hora que usted esté cenando o gustando algún alimento. Así que aquí está la mía, que ya mismo me sirvo, a la hora que llevo hasta mi esposo. Bueno mis amigos, estoy aquí, en el cementerio, donde mi mamá y mi otra tía, pues vinieron a traer flores, y hacer un arreglito a ti. Informándoles, verdad, que estamos aquí, que aunque sabemos que los cuerpos, verdad, solo están los cuerpos, el alma es la que se va, pero estamos contentos, contentos porque se salvaron. Bueno, venimos a una tienda de manualidades, una Capri, que están las pinturas. Bueno, como siempre, hay que quitar el audio porque había música, estábamos mirando estos organizadores, organizadores, perdón, estoy pendiente de uno para guardar unas cosas que tengo que guardar para no tenerlas a la vista. Y aquí a mi tía le encantó el color blanco. Bueno, por aquí estamos caminando, observando, ¿verdad?, los precios de estas camas que mi tía estaba mirando. Estaba interesada en los precios de los matres. Y siempre, pues, nos gusta, ¿verdad?, tirar el ojo, como yo digo, observar. Y aquí, pues, les muestro estos muebles. Les he mencionado en otros videos que estoy deseosa por tener un mueble de estos, porque es que mi sala es muy pequeña. Y yo sé que ellos, pues, me van a quedar bien, me van a hacer, no sé, sentirme mejor. Debería haberlo pensado cuando había comprado el otro mueble, pero a veces, pues, tomamos malas decisiones y luego hay que aguantarse por buen tiempo. Porque sabemos que los precios están elevados. Pero están hermosos. En esta tienda hay muchas cosas hermosas también. Pero yo andaba rapidito con mi mamá y mi tía, ¿sabes?, no puedo desgravar en todo. Pero siempre les traigo el guito y les dejo ver lo que estoy haciendo. Miren, este envase, qué bonita, me la compró mi mamá. Esta mano es en la tienda de Capri y me encantó. Pero como siempre ustedes saben que yo no me conformo, yo la voy a transformar más adelante. Está hermosa. Bueno, mi gente, hoy voy a hacer este pollito. Lo piqué en pedacitos para luego, le he hecho sofrito, le he hecho la cebolla, le he hecho, ¿verdad?, con todo lo que lo voy a condimentar. Y voy a hacer unos palitos de plátano, parecido así como una espapita frita, pero un plátano. Este es, ¿verdad?, sufrito con ajo. Aparte de que yo también como quiera le voy a echar el ajo picadito, pero me gusta este. Eso es todo lo que necesita. Y tiene un sabor riquísimo. Bien, ahí tengo mi cebollita, mi ajo, que ya se me están acabando, pero pronto hay que comprar. Todavía también pico cebolla para también echarle. Y hoy va a llover, le se oyen truenos y todo. También le voy a echar mantequilla de ajo, que es para el pan, pero a mí me encanta echárselos así a las carnes. Sobre todo cuando voy a echarle ajo un pedacito, porque así no se me queman los ajos, porque a veces se nos queman. Y ya el pollo está adobado desde el día anterior, así que vamos a probar. Ahora vamos aquí, vamos a revolver todo esto. Se mezclan todos estos sabores. Estos son los plátanos cuernos de alce, así como los conocemos nosotros, bastante grandecitos. Ahora voy a picarlos así, en forma como palitos de papita, para comer con el pollito. Bueno, así los piqué, muy bien, ¿verdad? Con palitos así, finitos. Y así los voy a estar echando a freír. Voy a poner a prender, ¿verdad? Aquí el aceite que lo tengo aquí. Pues lo voy a prender ahora. Y vamos a esperar. Bueno, ya se están friando. La carne, que ya mismo le voy a poner la cebolla. Así que, una cena muy sencilla, pero va a estar buena. Bueno, ya le eché la cebolla. El pollito no le voy a echar color, lo quiero así, sencillito. Y aquí se están friando. Quedan estas poquitas. Voy por terminar ya. Bueno, ya aquí está el servicio, el plato de mamá. Aquí es servido ya para mi esposo. Yo el pollo lo dejo que dore más. Que no me gusta clarito. No me gusta como que se vea doradito. Ahí está mi papá friéndose. Bueno, mis amigos, hasta aquí ha sido todo por hoy. Recuerden que para Dios todo es posible. Nos estaremos viendo en un próximo video. Bye, bye, my friends. Adiós, mis amigos.